El río Orinoco es uno de los ríos más largos del mundo. Recorre gran parte del territorio de Venezuela, desde la selva amazónica al sur, hasta el majestuoso delta, donde el río desemboca en el océano Atlántico. En 1886, el gobierno francés comisionó al antropólogo y explorador Jean Chafanjon para que organizara una expedición con el propósito de llegar hasta las fuentes del río Orinoco. En la ciudad de Lyon, Chafanjon reclutó al joven pintor Auguste Morisot para que realizara un extenso registro de la naturaleza y de los pobladores de la región que iban a visitar, como era la costumbre en todas las expediciones del siglo XIX. Durante el viaje que duró cerca de ocho meses, Morisot produjo una enorme cantidad de documentación. Su producción de aproximadamente 1.500 dibujos, fotografías, grabados y especímenes botánicos parecieran ser un Instagram del siglo XIX que documenta todos los aspectos de la experiencia artística. Dentro de la vasta producción de Morisot, Llaman la atención los llamados fumé noir, que son unas impresiones botálicas realizadas sobre papel que revisten una gran precisión científica al mismo tiempo que una particular belleza. Además, son poco frecuentes en la producción venezolana. Después de meses de dificultades y peligro, la expedición no logró llegar hasta las fuentes del río Orinoco. Estas fueron descubiertas posteriormente en 1950 por una expedición franco-venezolana. Sin embargo, esto no fue motivo de gran preocupación para Morisot, porque él sí logró cumplir su meta artística, producir un valioso y único cuerpo de obras que él mismo nunca pensó realizaría.